Este martes se produjo el homicidio número 25 en lo que va del año en la provincia de San Antonio, cuando por razones que se investigan, David Eliazar Contreras Mujica, de 36 años, sufre una serie de heridas cortopunzantes afuera de su casa, esto en el pasaje Choapa en el sector Quisco Norte de la comuna del Quisco. Sus vecinos llamaron al personal de CESFAM quienes llegaron al lugar, pero lamentablemente este hombre ya había fallecido. Fue el jefe de la brigada de homicidios de la PDI, Ricardo Castillo, quien entregó los primeros antecedentes tras este crimen. Bueno, la brigada de homicidios de San Antonio se encuentra realizando las diligencias propias de la especialidad a solicitud del fiscal de turno, lugar en el cual se ha encontrado por su vida. Al examen externo policial realizado por los detectives de esta brigada, se establece que presentaba múltiples lesiones cortopunetrantes, las que le habían provocado la muerte aquí en el lugar. Los vecinos no solo llamaron al personal de salud para que acudiera al lugar, sino que también habrían identificado al sujeto que atacó a Contreras Mujica, datos que proporcionaron a los funcionarios de la Policía de Investigaciones que trabajan en el caso. Fue el fiscal de turno, Francisco Martínez, quien entregó más detalles del trabajo que se desarrolla en el sitio del suceso. Se recibió un llamado por parte de vecinos acá del sector, en el Quisco Sur, respecto a un fallecido en la vía pública. Se tomó contacto con este fiscal y se puso la concurrencia de la brigada de homicidios. Estamos trabajando en el sitio del suceso. Efectivamente se encontró el cuerpo de un hombre de aproximadamente 36 años, el que fue ultimado. Tiene diversos cortes y una herida cortante toráxica que presumiblemente le causó la muerte. Existe un sospechoso. Hay algunos testigos y se está trabajando hasta estas horas, tomando declaraciones y reuniendo la mayor cantidad de antecedentes para poder establecer tanto la participación de este sospechoso como de terceras personas eventualmente. Lamentablemente este homicidio en el Quisco es el número 25 en lo que va del año en la provincia de San Antonio, una cifra que da cuenta del aumento de los hechos de violencia y que también comentó el fiscal Francisco Martínez. La verdad es que es un fenómeno que apreciamos a nivel nacional, no solo en la provincia de San Antonio. Lamentablemente, por razones que ya escapan a mi competencia, más bien son de orden sociológico, efectivamente han aumentado el índice de homicidios. Nuevo crimen en la provincia de San Antonio, el número 25, que lamentablemente deja un promedio de un homicidio cada dos semanas en la provincia. Alarmante cifra que se da en el inicio del verano, fecha que aumentan significativamente el número de personas en el litoral y también el número de hechos delictuales.